Como parte de los festejos por el Día del Abogado, el gobernador del estado, Francisco Olvera Ruiz, encabezó la entrega de la presea Alfonso Crevito Mejorada al maestro Lucas González López, reconociendo así su trayectoria. Por otro lado, Olvera Ruiz opinó que una vez aprobado el sistema anticorrupción, el procedimiento para aterrizarlo en Hidalgo debe ser abierto a la sociedad y sin celeridad. Mencionó que debe ser con mucho consenso con la sociedad, de manera muy abierta, transparente y dándole el ritmo adecuado a la aprobación. En otro tema, calificó de necesario el proceso de reingeniería en las áreas de gobierno que anunció el gobernador electo Omar Fallad. Estimó que la simplificación de procedimientos puede abonar a las finanzas del estado, ya que actualmente el gobierno destina alrededor del 16% del presupuesto en el pago de nóminas de unos 14 mil servidores públicos. Con información de Susana Jiménez e Imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.